Último tema, quiero que salten y que griten porque es el último. Hasta el Madrid salvaje nada. Quiero verlo. Dale. Señores, a gritar y a saltar tu boca a un hombre. Escrita, mentira, pero la mafia es venida. Hay que impulsar y neta que pida. Un chuchazo. Hay que haber ganado. El party es party en el toro de un asalto. La vida es un desalto. La muerte es fría. Cuenta suicida. Vuelvo con el sol activa porque solo se debe vivir de unida. Venga a mi valor de la fuerza negativa. Y mira las luces de la venta que pida. La vida es la estima. La vida es la movida. La muerte es el chino. Y la vida es mi musita. Vuelvo con el wey. Wey, 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 wey. El ser de los buris. El chopal como curvi. El chopal como curvi. Llamas mi tira que yo llamo a buris. Trae la protetiva. La dulce de la buris. Una se pone. El chopal en el puri. La otra. El chopal en el puri. Vivo con el sol activa. Vuelvo con el maldito. Yo soy un monero de la cara. Corta, 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 corta Un plato para mí, la coña Hola, 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 hola Muchísimas gracias por venir, que vamos Que salgan todos, todos, todos Cuando fue de lo de Siri Quiero una ligadera que es de onda Quiero que seguí No se mate Con cuidado Pero el circuito ahí, quizás hay otro por ahí Cada uno de los patrocín Lo cerramos cuando rompa La ligamos como una hostia Tengan cuidado, tengan cuidado Para divertirnos y asaltarnos Con la religión y asaltarnos Y o menos la verdad ¡Cece! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Lámonos 2! ¡Fo! 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 No caminando, no vivo contigo, cuando tengo esa pierna Ese hombre da igualy, uno jugó su lugar No puede que sounding otra vez sin ver Estando en tu hosta en el vista, finalmente estando en el vista Acasando pero en tres naciones lo así dicen que soy en su lisa Madre de tu qué es mi vida, y mi familia Madre es mi vida, que te brisa Mi velocidad debiando si vienes y lo fijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!